¿Qué es la fama de la fama de la fama de la fama? Bueno, pues no tengo que presentarlo. Todo el mundo lo conoce en la casa. Elio Gallego, catedrático de filosofía política y del derecho. Sí, más o menos. Ahora mismo también director de CEFAS, que es el Centro de Estudio de Análisis de Información Social, que está teniendo un recorrido muy brillante y muy interesante, con congresos, con grupos de trabajo, con publicaciones. Ahora está de vuelta de director del Colegio Mayor San Pablo, ya lo fue antes. Ha sido vicerector, en fin, no necesito más presentaciones, vamos a abreviar. Es más que bienvenido en esta que es su casa y que es muy querido, además, por muchos, entre otros, por algunos de los alumnos activistas que tenemos aquí del Grupo Abanto. Bueno, pues ya está. Elio. Muy buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias, rector, querido Eugenio. Gracias a todos por poder acompañarme aquí en esta reflexión sobre la universidad, a la que tan amablemente me han invitado. Entramos directamente en materia, si os parece bien. Veis este magnífico edificio gótico, típico, creo que es Christchurch, de la Universidad de Oxford. Y lo primero que quería hacer es preguntarme si nuestra universidad, la universidad en la que estamos ahora, en la que ahora mismo tenemos este momento de encuentro, pues es la misma universidad que se fundó en la Edad Media o estamos hablando de otra universidad. En cualquier caso, y antes de responder a esta pregunta, digamos que la universidad vive un momento esplendoroso, no deja de multiplicarse, de crecer, tanto en un sentido cuantitativo como cualitativo. Una palabra de prestigio, es decir, que es universitario, que algo es universitario, que una disciplina es universitaria. En fin, podríamos decir que la universidad disfruta de un momento llamativamente brillante. La investigación, en cierto modo, no en exclusiva, pero en gran parte está radicada por la universidad. Todos, en principio, una gran mayoría de jóvenes quieren ir a la universidad, pero podemos volver a hacer esta pregunta. ¿Es la misma universidad? Mi hipótesis que yo quiero plantear aquí es que es la misma. Evidentemente, hay grandes diferencias, pero yo quiero sostener que es la misma. Pero antes de seguir hablando de la universidad, hay que ir a lo que yo llamo la primera revolución de la razón. Y la primera revolución de la razón se dio aquí. Y esa es lo que yo llamo la primera revolución de la razón. ¿Por qué? Porque es el primer momento en el que la sabiduría no viene tanto de una revelación, de una revelación religiosa, sino de una inquisición, de una investigación, en el que, por prioridad de la razón humana, toma un punto de vista activo e indaga y se pregunta por la razón, por el porqué de las cosas, por el ser, pregunta por el arjé desde, digamos, desde la razón y no desde una tradición. Podríamos decir que, a partir de este momento, el centro de gravedad pasa de lo que es el oído, de la tradición, de lo que se nos ha transmitido por los antiguos, por los mayores, pasa a lo que sería la vista, esa búsqueda de lo verdadero, de ese arjé, del ser, a partir de la observación. De la observación, en primer lugar, de esa esfera maravillosa que se llamará en griego cosmos, que traduciremos también en latín con una palabra maravillosa, universo, que es una versión, la unidad de lo real, la unidad de lo existente, que también tendrá también esa expresión, el firmamento, porque el cielo se presenta como aquello que está firme, que está estable. Esto, sin duda, es una revolución, es una revolución que pone, entre paréntesis, que cuestiona la tradición heredada, en este caso, la tradición homérica. Todos sabemos del conflicto entre la filosofía, paradigmáticamente Sócrates, y la piedad tradicional religiosa, personificada en los dioses homéricos, como ese conflicto, digamos, se cobra a su primer mártir, su primera víctima, en la persona del propio Sócrates. Esta revolución de la razón implica un cambio, un cambio de era, estamos hablando de siglos V antes de Cristo, y supone y marca, evidentemente, un antes y un después. A partir de aquí hay una, digamos, el desarrollo de lo que luego va a ser también occidente, la cultura occidental, que va a estar marcada por un dinamismo, por una búsqueda que, digamos, tiene un matiz inconformista, un matiz de insatisfacción. El hombre desea, naturalmente, saber y se pregunta e indaga, y junto con esta primera reflexión y junto con la pregunta, surgen también el primer escepticismo, las primeras dudas, el primer materialismo, el primer también nihilismo, la famosa, la famosa dicho de Gorgias, el ser, si existe, no lo sabemos, o no existe, o no lo sabemos, o no lo podemos comunicar, el relativismo de Protágoras, el hombre es la media de todas las cosas, las primeras expresiones del materialismo, Leucipo, Demócrito, es decir, si pensamos en todas, digamos, las corrientes escépticas, materialistas, nihilistas y ateas, tienen aquí en su origen, tienen aquí su origen. A la filosofía le acompaña siempre la duda. Esta frase no es de Descartes, esta frase es de Santo Tomás de Aquino. Se ha abierto una ventana, se ha abierto una puerta, que ya queda abierta para siempre. Ya genera y se introduce una inquietud en cierto modo inevitable, siempre va a estar ahí. La pregunta siempre va a haber un espacio que permite que sea contestada de un modo o de otro, en positivo o en negativo. Recordáis en este sentido Aristóteles en la metafísica, ¿por qué no podemos percibir el ser con la luminosidad que se espera de él? En cierto modo Aristóteles se enfrenta a dos opciones. Una es que no es luminoso, es que es opaco, es que es una realidad, vamos a llamarla oscura. La otra opción es cómo somos como el animal nocturno que se ciega ante la luminosidad, ante el brillo, el esplendor del ser. Sabemos que esta va a ser la opción de Aristóteles, sabemos que va a ser la opción, por supuesto, de su maestro Platón, que va a ser la opción de los grandes filósofos que mayoritariamente van a afirmar la bondad de lo real, la luminosidad de lo real, pero en cualquier caso, como toda poderosa luz, arroja sus sombras. En estas sombras y en este desafío que plantea esta primera revolución de la razón va a haber el acontecimiento, el acontecimiento con mayúsculas, la encarnación del verbo, la encarnación del logos, la encarnación del arjé, que estaban buscando ese principio, esa razón de ser de todas las cosas, aparece en una idea, como todos sabemos, de Judea. Hay una observación de un profesor de filosofía, que es Rémi Braque, que plantea que el cristianismo es la única religión pura. ¿Qué quiere decir el profesor Rémi Braque con esto? Pues quiere decir que el cristianismo viene a plantear en puridad la relación del hombre, la relación del corazón del hombre con su creador, con su creador y salvador, con Dios. Y que, en cierta manera, luego hay que matizarlo, la fe cristiana se desentiende, entre comillas, de todos los demás aspectos. Es decir, que la fe, la revelación cristiana, no ha venido a decirnos cuál es la mejor filosofía, no ha venido a decirnos si hay que optar por Platón o hay que optar por Aristóteles, no ha venido a decirnos esto, no ha venido a decirnos tampoco ni siquiera cuál es la mejor forma política, la mejor forma de gobierno, no ha venido tampoco a decirnos cuál es el mejor orden jurídico, en qué debe consistir el derecho, tampoco ha venido a decirnos esto, ni siquiera en este sentido habría venido a decirnos la moral, a definir una moral concreta. Hay que matizar naturalmente esta afirmación, porque yo creo que ninguno de nosotros dudamos que la fe, la revelación cristiana, lo afecta a todo, lo toca a todo, en cierto modo lo transforma a todo, lo transfigura a todo, pero al mismo tiempo conservándolo todo, y conservándolo todo en su dimensión propia, en su dimensión, en la realidad, en el orden ontológico que le corresponde. Y esto ocurre con la filosofía, y ese encuentro entre una fe, una revelación, y una filosofía que es acogida y respetada, se va a transformar precisamente en esto, en lo que veíamos justamente antes. Esta es la unión de razón y fe, y se va a expresar así, tal y como nació en los siglos XII, finales del XI y principios del XII. Se va a expresar como una síntesis armoniosa que os podéis imaginar que supera con mucho la imagen anterior de Sócrates entrando en el... en el ágora, en el ágora. Esta universidad, estos saberes que se van a fundar, en principio van a tener como base, aquí vemos en el año 1088 como se funda la Universidad de Bolonia, y que va a tener como base las artes liberales, el famoso y clásico Quadrivium y el Trivium. ¿De acuerdo? No podríamos entender el inicio de la universidad medieval sin entender la recepción que en ese momento sucede en Europa, tanto del derecho romano, del derecho del digesto, de la compilación mandada a realizar por Justiniano, y la obra de Aristóteles. Y la recepción a través de las traducciones que venían del árabe, tanto del sur de Italia y, sobre todo, de la Escuela de Traductores de Toledo. Esa recepción de Aristóteles, más el derecho romano, más el cultivo y la transmisión que había perdurado a lo largo de la Edad Media, pero que se profundiza de las artes liberales, da como lugar, como digo, a esa universidad gótica que hemos visto en la primera de las imágenes. Es una universidad que todos sabemos que tiene su momento de esplendor, siglo XIII, la escolástica, y hay una figura que no quiero dejar de pasar por alto, que es la figura de Pedro Abelardo. Abelardo es el que sistematiza un método que va a ser muy interesante, que en una orita que se titula Sí y no. Es el método escolástico, es un método en el que va a predominar, frente a la afirmación y la negación, va a predominar el matiz, la distinción, es un arte de distinguir, sí, en qué sentido, no, en qué sentido. Va a ser todo un ejercicio intelectual, un ejercicio metódico, que va a dar momentos de absoluto esplendor a la civilización europea y a la razón humana. No podemos dejar de decir o de mencionar a santo Tomás de Aquino como paradigma de esta síntesis de todos estos elementos que vamos citando. Pero, llegados aquí, nos vamos a enfrentar a la segunda revolución de la razón. Esta es la primera, en la que ha habido una reconciliación de la razón con la teología, una razón con la fe. Abro paréntesis, recuerdo que la palabra teología es un invento de Platón, pero encuentra esta síntesis en que hemos visto. Pero, como digo, hay una segunda revolución de la razón. Y aquí interesa identificar bien en qué ha consistido. Si nosotros vamos a la divina comedia y vamos al infierno y vamos bajando los círculos del infierno y llegamos al penúltimo círculo del infierno, es de Dante, es decir, al octavo círculo, nos encontramos a Ulises. Hombre, ¿por qué Ulises? Pobre hombre, ¿por qué le ha puesto allí Dante? Pues no sabemos bien por qué, la verdad. Solo sabemos que le ha puesto allí y le ha puesto ahí porque le adjudica un pecado, un pecado gravísimo, un pecado de gibris, de orgullo, de desmesura, de impiedad. ¿En qué ha consistido, en la imaginación poética de Dante, en qué ha consistido ese gravísimo pecado de Ulises? Pues, según Dante, Ulises ha pecado de todo esto que he dicho porque ha atravesado las columnas de Hércules. Había un límite que decía taxativamente, lo sabéis, non plus ultra, no se va más allá. Y en la imaginación poética de Dante, no sabemos, no nos costa de dónde ha sacado lo que yo voy a decir, no costa qué fuente literaria ha utilizado Dante, no ha utilizado ninguna, es su propia imaginación, que sitúa a Ulises volviendo de Ítaca, pero que tiene ya en la sangre el deseo de saber más, que no se conforma, que quiere seguir investigando y que volver al hogar con la familia, con el hijo, se le antoja un tanto aburrido y se le ha metido, vamos a decirlo así, como el gusanillo, la inquietud de la aventura y, más concretamente, de la aventura del conocimiento, pues diríamos, de la investigación. Y en la imaginación poética de Dante, en efecto, Ulises, por eso he puesto la odisea de la Universidad Moderna, Ulises atraviesa las columnas de Hércules, avanza hacia ese mar incógnito y tenebroso y encuentra nueva tierra y descubre un nuevo continente, pero según visualiza una nueva tierra, tierra ignota, por supuesto, pero según la visualiza una enorme ola se yergue, se abalanza sobre el barco de Ulises, lo engulle y lo lleva hacia abajo, hacia el fondo y a Ulises y a su tripulación al infierno. esta es la historia que plantea Dante para decir y transmitir que esto es un pecado del que hay que cuidarse mucho y que hay que abstenerse. en este sentido sería muy interesante encontrar una explicación de por qué no mucho tiempo después, un siglo y poco, nos encontramos con un marinero y unos reyes que además son católicos que admiten que hay que, que está bien, que aprueban, que interiorizan, que no crean, no ven un obstáculo en avanzar más allá de las columnas de Hércules. ¿Por qué ha habido ese cambio de mentalidad tan fuerte de Dante a, digamos, a finales del siglo XV, de la segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV al siglo XV? No lo sabemos. Quizá el otro día alguien me preguntando esto en una clase, una alumna respondió, bueno, a lo mejor España tenía esa capacidad de ir avanzando en los límites porque sus 800 años habían consistido, en los últimos 800 años, habían consistido precisamente en ir avanzando su límite hasta la reconquista, hasta la conquista de Granada. No es descartable. En cualquier caso, Castilla y con Castilla España asumen que merece la pena apostar por atravesar el límite. La historia creo que ya la sabemos. Esa aventura, esa odisea castellana, española, pero en el fondo europea, occidental y humana, porque lo que está en juego es la razón del hombre, culmina con éxito. Se descubre el nuevo mundo y no solo se descubre el nuevo mundo, sino que inmediatamente se da la vuelta al mundo. ¿Qué quiere decir que se dé la vuelta al mundo? La vuelta al mundo quiere decir que se ha tomado posesión del mundo, que por primera vez el hombre, desde que habita el mundo, es decir, desde el principio de los tiempos, por primera vez le ha tomado la medida, por primera vez lo comprende, por primera vez, por decirlo de alguna manera, lo hace suyo y no al revés. A mí me gusta poner, para visualizar lo que estoy queriendo decir ahora, la imagen de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel viven en un bosque que no comprenden, el bosque les comprende a ellos. Para la vivencia de Hansel y Gretel, el bosque evidentemente no tiene una medida, un contorno definido, está lleno de misterio, de magia, también es verdad que está lleno de experiencias, de sorpresas, de magia, es una realidad profunda, es una realidad que te puede asombrar en cualquier momento, que te mantiene expectante ante lo inesperado, que puede ocurrir sin que sea previsible ni cómo ni cuándo. Ese es el bosque en el que Hansel y Gretel viven como ha vivido la humanidad toda su historia. Ahora, cuando el hombre toma posesión del mundo, puede en cambio tomar la medida, lo puede reducir a plano, lo puede controlar, lo puede observar, de tal manera que nosotros, que ya somos herederos de lo que ahora voy a llamar la segunda revolución de la razón, miramos el bosque evidentemente no ya como Hansel y Gretel, miramos el bosque, es decir, la naturaleza, lo real, como lo miraría un ingeniero de montes, desde un punto superior, exterior, más elevado, ha tomado posesión del bosque, lo ha medido, lo ha clasificado, ve, digamos, la parte cinegética, la madera, la explotación, lo puede planificar, planificar, etcétera. Eso es como ve el hombre moderno el bosque, como vemos nosotros la naturaleza, la vemos en plano. A veces me gusta poner ese ejemplo de cuando, digo, si alguien va, le pregunto a alguien, alguien es de una ciudad del norte, costera y tal, Santander, Galiz, Coruña, o la que sea, o San Sebastián, y pregunto, ¿y qué hacemos, subimos o bajamos? Desde Madrid, la respuesta inevitable, desde Madrid, es subimos. Pero la respuesta verdadera, desde Madrid, es bajamos. Se baja desde, más o menos, 500, 500 pico metros de altura, a nivel del mar. Luego se baja. No se sube. Pero ya, ¿qué sucede? ¿Por qué este ejemplo? Porque no podemos evitar mirar la realidad en plano. En plano. Estamos, miramos así, no lo podemos evitar. Pero es que además es un plano que no ha dejado, por decir así, de crecer, de perfeccionarse, de ser más sofisticado, más interactivo, más inteligente. Y ahora ya, fijaos el plano, ya es una realidad que prácticamente lo contiene todo y está al alcance de nuestra mano. Espectacular el plano, ¿eh? Espectacular. Solo tiene un problema. Todo es plano aquí. Nada es profundo. No tiene misterio. No hay lugar para la sorpresa. Todo es planificable. Cuando explico esto y pregunto ¿Quién conoce mejor el bosque? Hansel y Gretel o nuestro ingeniero de Montes? El mismo bosque. ¿Quién lo conoce mejor? Ante esta pregunta, yo creo que estarán de acuerdo conmigo. nos surge a todos una cierta perplejidad. ¿No? Por un lado es evidente que el ingeniero de Montes conoce mucho mejor de lejos el bosque. Pero todos tenemos la percepción de que algo se ha perdido con la mirada plana en plano que tiene el ingeniero de Montes con ese bosque y que hay algo y que hay una sabiduría una experiencia de lo real una sensibilidad ante las cosas que tenían Hansel y Gretel y que nosotros hemos perdido. ¿Qué casualidad? Oh, qué casualidad que la obra que se plantea junto con el discurso del método de Descartes que plantea Francis Bacon como la gran alternativa al Corpus Aristotélicum sea precisamente la primera edición sea un barco que atraviesa que ha atravesado o está a punto de atravesar las columnas de Hércules. casualidad no tienen perfecta conciencia de que esta es la segunda revolución de la razón. Está ocurriendo exactamente aquí en ese momento en esta circunstancia hablamos un pequeño paréntesis de lo poco que le ha ido quedando al escudo de España de las partes más inamovibles que le ha quedado mejor dicho las columnas de Hércules y una leyenda que dice plus ultra plus ultra ¿qué quiero decir con esto? ¿por qué apunto a este rasgo? que es por cierto el lema que es heredero del lema que el emperador Carlos que Carlos V y Carlos I de España adoptan para sí plus ultra España es la primera nación estrictamente hablando moderna del mundo repito España es la primera nación moderna con conciencia de modernidad del mundo que se intitula a sí misma se viste a sí misma con esta leyenda plus ultra señalo y voy terminando señalo un aspecto ya vimos como la primera revolución de la razón era un impulso a la investigación a la búsqueda a preguntarse pero también sabemos que había un respeto reverencial por la naturaleza es más que probable que en la digamos que en el mundo helenístico estaban ya dadas las condiciones matemáticas y de observación para que hubiera surgido la ciencia moderna y que deliberadamente aquellos digamos cultivadores del saber del mundo antiguo se astuvieran de seguir avanzando esto es lo más probable y ahí podría demostrarse que es así no quisieron seguir avanzando por un sentido reverencial de la naturaleza esto es lo que ha cambiado ya no hay ese sentido reverencial por la naturaleza y hemos pasado a dominarla a mí me llamó siempre la atención una frase de Martin Heidegger que dice materialismo no es creer que todo es materia materialismo es creer que todo es susceptible de ser material de producción esto es materialismo a mí me gustaría creer me gustaría creer que queda pendiente una tercera revolución de la razón en qué consistiría la tercera revolución de la razón en la reenconciliación entre esta razón clásica que hemos visto en la edad media cristiana y esta razón moderna científica en sentido moderno será posible esta reconciliación se dará está la universidad llamada a ello es un desafío difícil y dentro de la dificultad y ahora aquí me voy a permitir citar a a vuestro rector al profesor Eugenio Marín no es menor la herencia que él señalaba del pensamiento moderno también vinculado por un lado al racionalismo los cartes el empirismo de Bacon pero también al pensamiento protestante de Lutero señalaba lo viene señalando en los últimos tiempos el profesor Marín que con Lutero empieza una lógica una mentalidad que vive más de oposiciones que de reconciliaciones o de síntesis sabemos que en Lutero se oponen razón y fe son excluyentes naturaleza y gracia misericordia justicia etc etc es un modo de pensar que ha perdido esta capacidad de reconciliación de los opuestos de búsquedas de equilibrio donde necesariamente la razón la libertad tiene que optar o por autoridad o por libertad por individuo colectivo o comunidad es una por lo tanto que nos lleva a introducirnos en lo unívoco en la univicidad univocidad y evita la analogía y la síntesis podrían nuestras universidades más en concreto podrá la universidad católica heredera de esa universidad que veíamos al principio tan bella tan extraordinaria tan sintética de todos los saberes hasta ese momento existentes podrá la universidad católica podremos nosotros como herederos de esa universidad proceder a esa reconciliación tendremos éxito no lo sé a mí me parece que el desafío desde luego lo merece muchas gracias aplausos 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 por alusiones Está en nuestra segunda conferencia, Helio, de un ciclo de 10 que tiene como título el estatus para pensar la universidad hoy. Y buena parte de los ponentes han sido nuestros compañeros en aquella comisión de redacción de un modelo de universidad. Bueno, recuerdo en particular una de aquellas secciones, que fueron muchas, en las que estábamos hablando de innovación y de poner en marcha nuevos procedimientos, nuevas, en fin, estas cosas. Y después de no haber intervenido a lo largo de toda la sesión, tomaste la palabra al final, eran sesiones largas, tres, cuatro horas por lo menos, o dos por lo menos. Y entonces dijiste, ¿qué tal si hacemos, no sé si lo recordarás, pero yo se lo recuerdo, qué tal si hacemos exactamente lo contrario? ¿Qué tal si intentamos darle a nuestra universidad un valor distinto, nuestras universidades, estábamos hablando de las universidades CEU, un valor distintivo por lo contrario? Porque son más consistente, porque son más sólidas, porque la formación es más profunda, porque abandonamos las estrategias que privilegian la rapidez, la novedad, la innovación. Y más bien vamos a la raíz de la formación de los hábitos intelectuales, de los hábitos morales de nuestros alumnos y nos convertimos en una especie de faro en mitad de la tormenta en la que privilegiamos lo permanente, lo continuo, lo que… ¿Ese es un asunto? Tengo otra segunda pregunta, pero sobre este tema me gustaría que… La otra, la segunda pregunta, que si quieres la contestar y si no la… Es que nosotros vivimos efectivamente en la universidad en una situación de desdegregación de los saberes. Eso nos distingue de esa universidad. En la universidad, en esa universidad, los saberes estaban estructurados de manera sintética y unificada y el eje de vertebración y de síntesis era el ejercicio filosófico-teológico. Y yo siempre me pregunto si eso no es una especie de tara insuperable. Si, por mucho, ciertamente hoy no vamos a hablar de cuestiones prácticas, vamos a hablar de cuestiones más bien… Pero si no vamos a dar de sí nada realmente genuino, en tanto en cuanto no afrontemos el reto, la dificultad que se presenta como invencible, de conseguir síntesis, de conseguir correlaciones entre las ciencias con una disposición que a lo mejor no es la medieval, pero en la que desde luego no puede faltar el saber teológico, me parece. Quizás no con ese carácter de protagonismo axial, pero desde luego como uno de los componentes. Pero esta es una segunda cuestión muy heterogénea de la primera y en cambio al público yo creo que le puede interesar la primera más. Si te he entendido la pregunta, Eugenio, no me parece que sean tan distintas ni tan desconectadas. Es decir, nos estamos preguntando por el lugar de nuestras universidades, por lo que somos y queremos ser y ofrecer y plantear como específicamente nuestro. Me vais a permitir que ahora tome una deriva casi empresarial y marquetiniana. Estuvimos cenando en el Colegio Mayor San Pablo al presidente de Estrella Galicia, presidente ejecutivo, que es también miembro de la familia propietaria de Estrella Galicia y es un hombre joven de cincuenta y tantos años, que tomó Estrella Galicia facturando 30 millones de euros y ahora factura mil. Y además con mucha soltura decía, pero lo doblaré en breve, pasaré a dos mil en poco tiempo, dos mil millones de facturación. Un personaje curioso y él seguía una especie también de gurú y él decía, primero, una empresa dice siempre tiene que tener un propósito y la claridad, la viabilidad de esa empresa depende directamente de la claridad del propósito. Sin propósito no hay empresa, decía. Y luego insistía en una especie de como de principio, de axioma que es, o eres diferente o tienes que bajar el precio para ser competitivo. Si no eres diferente, baja el precio. En ese sentido yo votaría por la diferencia. Mi apuesta sería, asumiendo los gigantes riesgos, pero ciertamente la diferencia. O bajamos los precios. Lo agarratamos. Bueno, muchas gracias, Elio, por tu intervención. Ayer, a mí me gusta felicitar a mis compañeros por cuando Jesús santo, ayer fuese en Alberto Magno. Yo felicité a uno, que era Alberto Morales, que es un compañero, y me escribió lo siguiente. Desear el saber por el saber. Yo creo que no estamos ahí. Yo creo que no estamos en desear el saber por el saber, sino que estamos en desear el saber. Primero, que no sé si el hombre desea saber, como has iniciado tu discurso, tu conferencia. No sé si realmente el hombre desea saber. Pero, en segundo lugar, no sé si desear el saber por el saber estoy casi seguro que no. Salvo algunos un poco raros entre los que nos encontramos y se encuentra también nuestro rector. Es decir, yo creo que no. Siempre se está desear el saber para algo. Yo creo que estamos ahí, que se podría desear con el autoritarismo, etcétera, etcétera. Pero hay otra cuestión más importante que quiero enlazar con esta. La razón y la fe en la primera revolución, ¿verdad? La razón y la fe. La fe en la actualidad está complicada la cosa. Está complicada la cosa. ¿Por qué está complicada la cosa? Está complicada porque no está en la sociedad. La sociedad, en principio, no hay una religación con Dios. Es decir, puede haber una fe en otras cosas, pero no en una religación con Dios. Podemos creer en muchas cosas, pero en la divinidad precisamente o está desapareciendo o ha desaparecido completamente, pero yo creo que es innegable de que está ahí lo que es la fe. Pero también, en cuanto a la razón, estamos en el mundo del imperio de los sentidos. Es decir, de los afectos, de las emociones, incluso desde la escuela, ya todo es la inteligencia emocional, todo es la… Entonces, yo veo complicado lo que tú estás pretendiendo, lo veo complicado en el sentido de que precisamente los dos elementos que tienen que estar en la combinación está la cosa complicada. El otro día, en una conferencia de inteligencia artificial, me dijeron que soy apocalíptico y del Antiguo Testamento. Hombre, ser apocalíptico me da lo mismo, ¿no? Porque, de verdad, el libro del Apocalipsis es de los más bellos de San Juan. No sé si lo tenía claro la persona que lo dijo. Pero, y ser del Nuevo Testamento, pienso que los libros más excelentes están en el Antiguo Testamento también. Es decir, bueno, pues el Cantares, no voy aquí a hacerme de pedante, pero, por supuesto, en 47 libros son verdaderamente excelentes. El problema es que la gente no se los ha leído. Entonces, a pesar de ser apocalíptico y a pesar de ser del Antiguo Testamento, yo pienso que la cuestión está complicada. No sé a ti qué te parece. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ah, perdón. Bueno, si me conoces, tú me conoces. Soy Remigio Benito. ¿Soy que me conoces, Remigio? Sí, sí. ¿La que sí, Remigio? Sí, la que sí, Remigio. Bueno, ¿hay alguna odisea que sea sencilla? ¿Es el título? ¿Es una odisea? Sí, pero la odisea se pone en el cielo. Bueno, en Dante, en Dante. Y no sabemos por qué Dante. Bueno, en Dante. Pero, si hemos de hacer caso a Homero, la odisea acaba bien. No solamente acaba bien, acaba muy bien. Acaba fenomenal. En Homero no puede acabar mejor. Y, curiosamente, es también la pieta la que mueve a Ulises a volver a la patria, a volver a la familia, a su mujer, a su hijo, en fin. Y, si repasáramos todo lo que es capaz de vencer, digamos, todas las tentaciones, todas las posibilidades que se le ofrecen, incluida la inmortalidad, pues, esperíamos que, más allá del cíclope y de que Poseidón andaba contra él y le buscaba para hundirlo en el fondo del mar, bueno, y, sin embargo, tiene éxito. Yo creo que aquí funciona, habría que plantear diciendo, bueno, es donde podemos probar la esperanza. Y yo creo esto que también te lo he oído a ti, Jimio. Cuando él dice, bueno, es que si las probabilidades jugaran a favor y fuese lo fácil, entonces no entraría en juego la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza entra en juego cuando, precisamente, la situación es difícil. Es complicada. Bueno, perfecto. Este es el desafío. Por otro lado, no deja de tener una belleza y un carácter heroico y épico que, si no fuese así, no tendría. Entonces, en ese sentido, yo, la portada de la obra de Bacon, yo creo que refleja también, en este sentido, bueno, el desafío también de nuestra universidad. Ah, ese barco podría ser la Cardenal Herrera. ¿Por qué no? ¿Por qué no atravesar las columnas de Hércules de ahora que nos dicen, no, 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 plus ultra? No entréis en la aventura. No entréis en espacios que son peligrosos. No entréis en espacios que no sabes lo que puedo... Bueno, en cierto modo, nosotros tendríamos que decir, ¿no? Este desafío de esta Tercera Revolución tiene que aceptar este carácter de odisea, de riesgo, pero que al mismo tiempo sospecha, vislumbra, a mí es una palabra que siempre me ha encantado, el verbo vislumbrar, entre ve, que hay un continente por descubrir, que hay una verdad a la que acceder y que esa verdad va a tener un carácter decisivo para la existencia. Va a tener un papel que va a cambiar las cosas. Bueno, quizá nos falte esta audacia, esta osadía. Es verdad que los que hablamos como profesores es fácil decirlo, pero quien tenga que manejar a lo mejor el timón y embarcar a la gente, pues digamos, oye, piénsatelo un poco, pero en cualquier caso yo creo que merece la pena y que merece el riesgo. ¿Cómo lo veo? A pesar de las dificultades, claro. Bueno. Enrique, al fondo. Bueno, muchas gracias, Helio. Un placer tenerte aquí, ya lo sabes. Igualmente, Enrique. La pregunta va a ser muy prosaica y muy sencilla, pero va a estar revestida de lo académico y tal, pero no siendo lo académico accidental. Yo no tengo ni idea de esto, de filosofía política. El latinajo de Saber es poder, de Bacon, es ciencia potente a este. Sabes perfectamente, y ya lo has estudiado muchísimo, además coincidimos, de su secretario de Juventud, que es Hobbes, donde potencia es casi potestas. O sea, el saber es un poder político. En la reflexión sobre la universidad, digamos así, la pregunta sería ¿qué papel juega la política como potestas dentro de esa reflexión universitaria? No tanto de saber como potencia o capacidad o adentramiento en la realidad, cuanto de capacidad política de entender esa universidad o ese conocimiento. Enrique, no sé si te he entendido bien. Si te refieres al poder político que virtualmente podría tener la universidad o el poder que el poder político tiene sobre la universidad. Me refiero a la concepción de poder dentro del conocimiento, o sea, el gobierno interno de la universidad. O sea, el gobierno no de la política externa, o sea, no del gobierno central o de la consellería, sino del papel de la política intrauniversitaria, o sea, qué papel juega dentro de la estructura de la universidad. Dicho de otra forma, saber es poder, en sentido de Bacon, de adentrarse en la realidad, de plus, ultra, etcétera, tiene un marco muy también teórico, que es quizá mejor Bacon. Si uno va a Hobbes, que es a quien en verdad se le atribuye el saber es poder, como bien sabes, dices, ese poder ya no es teórico, es gobierno. Entonces, ¿qué papel juega el gobierno interno de la universidad para generar esa nueva universidad? La filosofía antigua siempre ha tenido dos metáforas desde Platón para hablar de esto. Una es la del barco, el gobernalle es el timón. La palabra gobierno tiene la misma raíz que el gobernalle, que el timón del barco, el gobernante es el que dirige, el que marca la dirección, el que aúna los diversos elementos del barco con un destino, ¿de acuerdo? Y la otra imagen es la construcción, la edificación, la imagen no dinámica, sino estable, fija, de el arquitecto, digamos, es una ciencia arquitectónica y es, en cualquier caso, gobernada ambos por la prudencia. Una de las cosas que plantea Hobbes es precisamente la confusión entre autoritas y potestas. Una de las cosas que plantea la filosofía política clásica es esta distinción, que no separación entre autoritas y potestas. Yo creo que, como en todo, pero sobre todo en el ámbito de la universidad, no puede haber una potestas sin autoritas, porque la manera en que la hubiera, una potestas sin autoritas, se convertiría en violencia, en una fuerza opresiva. Yo creo que eso es claro. Yo creo que, en este sentido, todo lo que, digamos, en el ámbito precisamente académico del gobierno de la universidad, como en ningún otro lado, podríamos decir, la potestas descansa en una autoritas previa en el sentido de un poco de Álvaro Dors y todos los que han pensado inteligentemente de esta distinción de cuño romano. No sé si con esto, Enrique, te respondo. Dejadme que os cuente una cosa, por favor. Es un poco de orden personal. 20 años después, casi 20 años después, he vuelto al Colegio Mayor San Pablo. Ya estuve cuatro años, del 2004 al 2008, dirigiendo el Colegio Mayor San Pablo y, por circunstancias, he retornado y lo que supone vivir allí, estar con los chicos. Anoche tuve un capítulo colegial con ellos y lo estoy viendo con, vamos a decir, ahora ya con canas, con otra madurez, de otra manera. Y es muy gracioso, o sea, aún me resulta simpático, hasta un punto que, por lo menos yo no era consciente hace 15, 20 años, ahora como para, en el diálogo con ellos, en la comunidad del Colegio Mayor, los dos principios claves que ellos tienen, pero metido en vena, de un modo fortísimo, indiscutible, son, uno, la tradición. Tradición. No, 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 aquí hay una tradición que nosotros tenemos que transmitir a los novatos como los mayores nos transmitieron a nosotros, porque, a ver, si no, pues esto no sería el San Pablo, tenemos que introducirles como en un modo de ser, un modo de estar, cuáles son reglas escritas, pero sobre todo las no escritas, que competen a un paulino, a un colegial del San Pablo, tradición, o sea, por todos los, entiendan mejor o peor, pero en cualquier caso, tradición. Y luego, el otro axioma que ellos tienen absolutamente interiorizado, jerarquía. Bueno, la jerarquía. A ver cómo hablan estos novatos, estos de primero a los de segundo. A ver los de segundo a los de tercero. Y a ver cómo, digamos, con qué respeto, incluso casi veneración, se comportan los de tercero con los de cuarto, con los colegiales mayores, con los, pero claro, yo, los que son decano, pero los que son sus directores. Es como es, es verdad que es una universidad en pequeño. Además, donde se va al convivium, donde se ha en sentido fuerte, llama muchísimo la atención el carácter vertebrador de la tradición y de la jerarquía. De un modo fortísimo. Y es verdad que, en cierto sentido, y jerarquía casi en el sentido etimológico, de orden sagrado, y es verdad que, en este sentido, una universidad, una comunidad universitaria, en última instancia, vive de tradición y de jerarquía. No puede ser de otra manera, ¿no? Es la estructura crucial sobre la que se construye, aquí podríamos utilizar la imagen de la edificación, una universidad, pues sí, que naturalmente puede ser mal entendida, claro, que se puede vivir mal, seguro, pero que si no existe, no hay universidad, seguro también. Y en este sentido no hay alternativa. Susana Sanz, de Derecho Internacional. Hay un tercer axioma en ese colegio mayor. Me he quedado a dormir de vez en cuando, cuando tengo clases en Madrid. ¿En qué vas a decir? Y es no acercarse a las mujeres cuando vienen al comedor. Me dejan un poco apartada, me miran con mucho respeto, sí que miran la autoridad o no sé si la jerarquía, pero el dejar apartadas un poco a las mujeres. A ver, me ha interesado mucho todo el marco, me ha hecho pensar, pero yo soy muy pragmática. ¿Cómo aterrizamos esto? Cuatro universidades católicas en España en el momento presente. Ayer estuve dando clases en el CEDO de Madrid y al salir todo eran coches policiales con todo alrededor de la calle Tutor, parecía casi zona de guerra. Estamos viviendo unos tiempos muy convulsos en nuestro país. ¿Cómo pilotamos esta nave? Gracias. Bueno. Digamos, la respuesta muy facilona sería, hombre, claro que va a haber tormentas y mar picada y tal. Y estoy tentado de otra cosa. Es un marcapáginas, eso es obvio. Hay un barco, los marineros, y trae una frase. La frase dice así, la voy a decir en español, navegar es necesario, vivir no. Navegar es necesario, vivir no. Esta frase a mí me gusta porque es todo un discurso. Es el discurso que Pompeyo el Grande dirigió a sus marineros cuando se negaban a pasar al barco y a echarse a la mar porque la mar estaba picada. Cuento un poquito la historia muy brevemente. En Roma hay una hambruna, malas cosechas, el pueblo anda inquieto, estamos en el siglo I a.C. y el Senado encarga a Pompeyo que construya una escuadra, una naves para ir al norte de África y recoger el máximo trigo posible, llenar las bodegas y volver a Roma y salvar a Roma de la revuelta, del hambre y de un peligro inminente de que aquello colapsara. Pompeyo, con toda la rapidez, es Pompeyo el Grande, construye esa flota con el dinero que le ha dado el Senado, va a África, es una África ya conquistada, y va reuniendo el trigo con la eficacia que los romanos de aquella época tenían. Pero, una vez que están cargadas las naves de grano, justo ha empezado ya el mal tiempo. Es una situación en la que la prudencia dice, una cierta prudencia, que no hay que echarse a la mar porque el peligro es grave. Es más, en este sentido, es tan obvio que la marinería se niega a embarcar y se mantiene, por decir así, en una posición de indisciplina en el puerto y dice y se niega. En este contexto, en esta situación grave y difícil, Pompeyo salta a la proa de la nave capitana y les dirige este discurso. Romanos, navegar es necesario, vivir no. Aquellos romanos entendieron perfectamente el discurso. Saltaron a las naves, llegaron, no hubo necesidad ni de coacción ni de fuerza. bastó la autóritas de Pompeyo para que saltaran a las naves, arriesgaran las vidas, pero llegaran a Roma y las salvaran. Ellos entendieron, los romanos, no hubo ulterior explicaciones. Entendieron, justamente, que lo que da sentido a la vida, lo que da sentido a las cosas, es más importante que la vida y las cosas. Y que merece la pena arriesgar, porque arriesgando, solo arriesgando, se pueden conseguir las cosas. Bueno. Buenos días, Helio. Bueno, encantado de escucharte y también tenido ocasión de ver cosas nuevas. Me fijaba yo, por ejemplo, en esta imagen misma que propones. A mí me resulta efectivamente interesante para darnos cuenta muchas veces quienes estamos más anclados en ese aspecto de la tradición que tú señalas. tenemos como la tentación recurrente de volver o de intentar recuperar una estructura universitaria que probablemente ya no tenga encaje en las condiciones socioculturales en las que nos movemos. Y en ese sentido, la necesidad de guardar fidelidad al principio de la universidad, pero también con esa capacidad para proponer cosas nuevas. Pero hay un hecho al que aludía anteriormente nuestro rector, que es como una situación de partida que especialmente a quienes nos dedicamos a ciertas cosas, la filosofía y demás, nos obliga más especialmente. Que es todo lo relativo a la situación fáctica de la fragmentación de los saberes y la necesidad en ese sentido, especialmente en las universidades con una orientación institucional católica, la necesidad de plantearlo como carácter sustantivo, es decir, que no meramente ornamental. la necesidad de tratar de superar esa fragmentación mediante articulación de prácticas o la habilitación también de recursos que permitan llevarlo a cabo. Esto que en otros momentos quizá podía llevarse a cabo mediante la capacidad de la filosofía para llevar a cabo esa articulación sobre la base también de la cobertura teológica cuyo servicio se disponía todo el conocimiento, hoy ni la filosofía ni la teología disponen de esa capacidad. Entonces, la pregunta en concreto es, desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista operativo, incluso de la implementación de prácticas que se pudieran llevar a cabo de forma no necesariamente desde el punto de vista del gobierno universitario, sino también por parte del profesorado, grupos de investigación, unidades departamentales y demás, de qué modo se puede llevar a cabo ese esfuerzo por la unificación en un sentido interdisciplinar del conocimiento, de los saberes. Buena parte también de las prácticas de innovación que se están poniendo a marcha en todas las universidades tienen que ver con un refuerzo de la estandarización, de las formas de profesionalización del conocimiento que tienden a un mayor estancamiento en ese sentido. Entonces, de qué manera las universidades nuestras en este caso se pueden diferenciar por la capacidad para unificar, para articular en ese sentido los conocimientos. ¿A través de qué mecanismos, a través de qué prácticas, en qué medida esto puede obligar también a una reestructuración completa, incluso no meramente metodológica, de la docencia? Es decir, acostumbrados como estamos a las aulas más o menos pobladas de alumnos con asignaturas muy rígidamente articuladas en planes de estudio también evidentemente rígidos y en qué medida esa orientación obliga también a repensar esto y a buscar lo que tú dices, atravesar las columnas de Hércules en este sentido, a buscar un modelo diferente, también porque lo estáis trabajando desde hace años en el corazón de nuestra institución. Entonces, fruto probablemente de vuestras discusiones cuando habláis acerca, este tiempo que habéis estado discutiendo y analizando la situación de nuestras universidades y muy probablemente también se haya reparado en la importancia de ciertas prácticas o en la estimulación de ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que opinas tú al respecto? Ya digo, no solamente desde un punto de vista general, sino también del gobierno, del gobierno operativo que se pueda poner al servicio de esto. Menuda pregunta, Juan Carlos. Es todo un programa lo que requeriría desarrollarse. pero aquí me surge casi de cierto modo una frase también latina pero muy tópica es sapere aude. Es decir, yo creo que lo que une a los universitarios ya sean de una especialidad de humanidades del ámbito de ciencias sociales o de las ciencias puras, fuertes, es un deseo de conocer. El deseo de conocer no deja de ser verdadero aunque se dé menos y en menos cantidad y en menos personas, pero es lo que nos hace ser en este sentido lo que nos significa. A mí me parece que este deseo de saber, de pensar, de conocer debería ser como el destino que va a fijar nuestro rumbo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce que evidentemente uno trabaja sus especialidades pero que desde luego sería muy bueno que se favoreciesen ámbitos, tiempos y espacios de encuentro de pensar juntos, de pensar en esa unidad de que estamos todos en el barco y que queremos ciertamente encontrar como ese punto de unidad que nos permita pensar y pensar conjuntamente, no sólo como mera suma de individuos. Esto, si nosotros decimos ¿qué es lo que se opone a esto? Primero, esto es posible, en principio sí. ¿Qué es lo que se opone a que como hoy, como ahora, estemos juntos pensando y esto yo creo que vale igual para alguien de ciencias a lo que hemos dicho hoy? Está valiendo igual para alguien de ciencias experimentales, de sociales o de humanidades. ¿Qué es lo que impide, por lo tanto, que esto pueda acontecer? ¿Qué es lo que impide? Y identifiquemos lo que impide o en positivo identifiquemos lo que favorece y hagamos esto. Esta posibilidad de un encuentro, de un encuentro, de un convivium, de un diálogo, de un enriquecernos, de poner de manifiesto nuestras perplejidades, perplejidades que están en el ámbito científico más técnico y tecnocientífico y en el ámbito más filosófico, por no hablar de las ciencias sociales, de la política, etc. Estamos en un momento ciertamente de perplejidad, de aventura, de odisea y nos asaltan monstruos y tentaciones y situaciones complicadas. Este es el contexto. Este es el contexto. Bien, perfecto. Veamos qué favorece este encontrarnos, este empezar a cultivar un lenguaje que pueda ser compartido. Descubrir este lenguaje nos va a la vida en ello, pero en principio tiene que existir. Todavía quizá no lo hemos descubierto, pero intuimos que tiene que existir. Este lenguaje universitario que sea capaz de reconciliar lo que aparentemente son elementos irreconciliables y extraordinariamente heterogéneos, digamos, donde la ciencia no se reduce a lo meramente cuantitativo, sino que es un punto de partida de la reflexión y donde lo filosófico no se queda en una especulación, digamos, cada vez más desconectada de la realidad y del tiempo presente. Habrá que encontrar y todo lo que favorezca y eso al final pasa por personas, como en el cuadro de la academia, pues pasa por personas, por personas que se encuentran, personas que hablan y todo lo que favorezca eso estará en la buena dirección. Maya. Bueno, muchas gracias, Elio. Aquí estamos las tres comentando de cómo se podría aterrizar todo esto y en primer lugar, bueno, nos venían dos dudas. La primera, qué papel juegan los estudiantes en el viaje y la segunda, por curiosidad, qué esfera de libertad tiene la fundación al final para decidir hacer una universidad diferente, si tenéis muchas restricciones o no, porque entiendo, por ejemplo, no sé si una medida como elegir asignaturas se podría llevar a cabo hoy. respecto de los alumnos, yo le doy más importancia de lo que, por ejemplo, el profesor Higinio suele darle a los alumnos. ¿Me explico? Es una broma. ¿En qué sentido? Lo digo. En el sentido Higinio insiste mucho, el profesor Higinio, insiste mucho en el carácter central del profesor. Primero es que existan profesores, si no existen profesores no hay nada que hacer. Y yo tiendo a pensar que sobre todo que si hay alumnos habrá profesores. Si hay profesores podría no haber alumnos, pero si hay alumnos tiendo a pensar que habrá profesores. Es más, que el profesor estará a la medida del alumno en general. Voy a leer la clásica definición de Alfonso X el Sabio de universidad que todos conocemos. Ayuntamiento de maestros y de escolares que es hecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender todos los saberes. Cuando el rey sabio habla de la voluntad y entendimiento de aprender se refiere a maestros escolares o a ambos. ¿A quién? ¿A ambos? Sí. Pero ¿quién primero tiene que tener la voluntad y entendimiento de aprender? ¿Quién en principio qué es lo que define al alumno? Creo que fundamentalmente se refiere a los alumnos. Dicho de otra manera si no hay voluntad y entendimiento de aprender puede haber por parte de los alumnos hay universidad. ¿Podemos dar por hecho que hay voluntad y entendimiento de aprender en nuestros alumnos? Esto es un problema de una envergadura como todos conocemos esencial. No podemos obviar que en gran medida no hay voluntad y entendimiento de aprender en gran medida y esto nos omeje en una crisis de proporciones extraordinarias y todos los que estamos aquí somos docentes. Bueno, perdón, no todos, pero la mayoría ¿por qué damos por obvio y por supuesto esta condición? ¿Por qué? Vamos a ver, perdóname, ¿cómo se pudo levantar esto en la Edad Media con los instrumentos que había en la Edad Media? ¿Cómo se pudo erigir esto? Una ciudad completa al servicio del saber. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Tiene algo de misterioso e inexplicable? Pensad en las condiciones materiales, económicas, de construcción, cuando se levantó ese edificio. ¿Qué es lo que pudo acontecer? Algo extraordinario. Un hambre de saber recorrió Europa, donde los chicos eran capaces de andar miles de kilómetros para buscar un maestro. Miles de kilómetros. Arriesgar la vida por caminos, bosques, pasar hambre, una ansia por conseguir libros, por conseguir fuentes. Y de esa ansia, no de los profesores, ante todo, sino de los chicos, de los jóvenes, como vosotros, es que nació eso. Porque eso pedía maestros y se dieron. Pero el punto de partida fue ese deseo de saber que esos miles de jóvenes en Europa, misteriosamente, porque tampoco nos lo podemos explicar perfectamente, les llevó a que pedían un espacio. Y de ese espacio, si uno va a Oxford, uno encuentra las primeras construcciones todavía, eran muy modestas. Pero un siglo después estaba eso. si no hay alumnos con hambre, con voluntad y entendimiento de aprender, no hay universidad. Si existe ese alumno, ahora universidad. Si no, no. Antes que el profesor, de verdad, en este sentido, y creo que me entendéis. Porque esto lo reclama, lo reclama. la propia Universidad de Bolonia, esta, esta no es una universidad de profesores, la primera que se, ya sabemos que está entre París y Bolonia, esa no es una, no se constituye como una corporación de profesores, históricamente hablando. se constituyó como una corporación de estudiantes que buscaron profesores. Este es el origen de Bolonia, de jóvenes que querían aprender derecho. Y buscaron, y encontraron monjes, encontraron monjes. Todos los primeros glosadores y posglosadores eran monjes. ¿Por qué esos monjes estudiaron derecho? Porque algunos le pidieron tenéis que enseñarnos. y se convirtieron en profesores y en maestros. A mí este punto de partida me parece esencial. Y, 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 y luego tenemos todos una experiencia práctica. Todos tenemos la experiencia de que un profesor mediocre como un servidor ante un, ante alumnos con hambre, con ganas de aprender, se crece y da lo mejor de sí y gana y se convierte en un buen profesor. Pero, es lo contrario, todos tenemos la experiencia de que el mejor profesor, como esté con alumnos desganados, sin voluntad ni entendimiento de aprender, ese profesor pasa de muy bueno a bueno, de bueno, a mediocre, ya me jubilo porque no merece la pena. ¿Sí o no? Ah, bueno. Se puede y sentir, faltaría más. Sí, hombre, faltaría más. Vaya, yo que he pensado que había sido persuasivo. Yo que soy un pelota del rector, yo, yo estoy de acuerdo con el rector. Yo pienso que una universidad la hacen en principio los profesores. Pienso que las mejores universidades van los mejores profesores, pienso que las universidades quieren dotarse de los mejores profesores y los alumnos vienen después. En aquel momento podría ser, pero en la actualidad pienso que no es así. Pienso que los alumnos van a las mejores universidades donde están los mejores profesores y que el mejor profesor pues es capaz de ilusionar y de hechizar a sus alumnos y si no lo hace pues no sé si es tan buen profesor. Bueno, esa es una cosa y después sobrevicho para decir otra cosa y es que yo pienso que en la universidad lo del barco está muy bien pero en el barco tiene que haber un líder que pone el barco y que llama a que suban al barco porque la gente no sube sino al barco porque a lo mejor no sabe ni que hay barco. Entonces, yo pienso que en la universidad tiene que haber un liderazgo, tiene que haber líderes y que el questionismo dijo claramente lo que significaba ser líder y lo que significaba perfectamente lo que era la autoridad que era la capacidad de servicio y quien quiera ser el primero que sea el último. Yo sé que todos los que estamos aquí lo tenemos claro pero pienso que eso es fundamental en la universidad. Si esto todo funciona pues la universidad funcionará y si no pues no funcionará. Gracias. Bueno, Remigio, yo solo puedo decirte que haces muy bien en estar de acuerdo con tu rector. nos habíamos comprometido en que no llegaríamos a dos menos cuarto o como mucho a dos menos cuarto te queremos agradecer mucho este rato la conferencia que ha sido muy interesante como era de esperar y luego la discusión porque efectivamente no en todo estamos de acuerdo en parte no digo tú y yo quiero decir nosotros los profesores pensar la universidad es eso contrastar las diferencias ver la parte de razón que uno no ha terminado de asimilar o que no termina de ver y al final recuperar que es lo que me parece más interesante la ilusión la ilusión de ser profesor de trabajar en una universidad que lo sea realmente que abra un espacio de discusión y de debate al que podamos incorporar a nuestros estudiantes y ellos experimenten que están en un lugar realmente privilegiado donde tenemos tiempo para pensar para discutir para reflexionar y para estudiar y que eso es capaz de dar forma a la vida de los que queremos ser profesores así que te agradecemos muchísimo que hayas venido te aseguramos que vas a coger el tren de vuelta el verdadero porque el IAS lo va a hacer y a vosotros también quiero daros las gracias por la asistencia y por venir ya sabéis que tenemos otra antes de navidades que es también otro compañero de otra universidad nuestra y que también hay dos ponentes de la UCH que son Gonzalo y Eloy exactamente y que tenemos gente de ciencias también no hemos repartido las cosas uniformemente sencillamente hemos ido concertando las conferencias cuando se podía pues muchas gracias a él muchas gracias a todos y un placer aplausos 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 aplausos